Mirad, aficionados a los fringeles, aficionados a la agricultura, mirad lo que he recibido. Un cajón de los buenos, de los mejores. Se lo he comprado a un muchacho que se llama Alberto, es de Badajoz. Tiene todo, se dedica al silvestrismo, a todos los artilugios de silvestrismo. Y estoy contentísimo. A ver si este pajarico sale bueno. Os voy a poner el número de teléfono en la descripción, por si queréis contactar con él, porque está muy bien de precio. Y ya no digo el precio, pero si estáis interesados, lo llamáis, estará en la descripción el número de teléfono, en la descripción del vídeo, y habléis con él. Esto es una maravilla. Yo siempre he educado pájaros al exterior. Esta es la primera vez que lo voy a probar este año. Así que nada familia, un saludo y a cuidarse.